Porque me gusta mucho, me gusta mucho aquí, yo soy muy contento aquí y yo necesito dos años jugar aquí y yo soy muy contento trabajo con entrenador Pep y Joaquín Ahora espera nuevos jugadores, trabajo juntos de nuevo y trabajo duro, necesito tiempo y necesito poco más tiempo, trabajo juntos y espera partidos Primero, primero, Lega, Spanish, ACB, yo pienso muy importante, después, Julep Cup, este año nosotros necesito playoff seguro y Julep Cup, muy duro, grupo Grupo Grupo